Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato No me importa el que dirán, no, puta, sí No me importa el que dirán, no, puta, sí Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te quedas o con otro tú te vas Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, no gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán, somos tal para cual Así lo quiso el destino, mami Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel No, 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 no Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo responga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Va a reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterle al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeput se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Eh, 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 eh Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma baby Bebé 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 Si el rumor es que su nombre es María 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 ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día Aquel día Ella, hola señorita Dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je ne sais pas danser Donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta Es cuando habla francés Es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia Baby, qué elegancia Perfume Chanel Dio Baby, qué fragancia Está rica, delicious You look scrumptious I just wanna be inside Feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente? Baby, háblame claro En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime Si tú y yo nos vamos a un lugar lejano Si que ese movimiento Se rumore que su nombre es María María, María ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día, aquel día? Ella, una señorita Dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé Donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat Bon courage à celui qui te marie là Je vais me contenter de t'appeler María Sous le soleil de Santa Monica ou Santa María Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé Donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es María María, María ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día, aquel día Qu'est-ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea ¿Cómo te va de bien? Me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Haga de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que me han tenido Que me han tenido Que me han tenido Que me han tenido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que me han tenido Que me han tenido Si yo solo te daba amor Porque te has ido This is the motherfucking remix Let's go Remix No ninguna quiero tocar La familia This is a remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el mánico mío, tú loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Por estar contigo Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Me di la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo Con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte de desnuda N.I.C. Me hace falta como el argentino al mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien y que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, yo solo quedarte Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Sé que me muero de selleja a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto A un recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Perdí la cuenta de los amigos Gracias por ver el video 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 You are the reason I found a love for me Darling just dive right in and follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes you're home Baby I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling you look perfect tonight I found a woman Stronger than anyone Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a lover To carry my love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids And we're so in love Fighting against all us I know we'll be alright When it's time Darling just hold my hand Be my girl I'll be your man I see my future In your eyes Baby I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling you look perfect tonight Baby I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met An angel in person And she looks perfect Though I don't deserve this You look perfect tonight You and me we made a vow For better or for worse For better or for worse I can't believe you let me down But the proofs and the way it hurts For months on end I've had my doubts Dry in every tear I wish this would be over now But I know that I still need you here You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby I know I'm not the only one I know I'm not the only one I know I'm not the only one You've been so unavailable Now sadly I know why Your heart is unattainable Even though the Lord knows you can't mind You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!